Escasez de gasoil afecta el transporte público en el oriente de Venezuela. Los choferes aseguran que pierden desde 5 horas hasta 3 días para cargar combustible. Sin embargo, la escasez de gasoil reduce la frecuencia de los viajes que realizan diariamente. Una mañana, lo que llamaríamos nosotros una vuelta, dos vueltas. El consumo de gasolina es mucho mayor. Y con el gasoil, 50 litros puedo usar 80 al día. La jornada, 80. Si nosotros vivimos en Santa Fe, resulta una vez a la semana, dos veces, una semana dos veces. ¿Qué le da para trabajar aproximadamente cuánto tiempo? A la semana dos viajes. Aseguran que mantener sus unidades laborando es cada día más costoso. Una batería ronda los 90 dólares y un solo caucho cuesta 100 dólares.